¡Víctor Garcés volvió a dar de qué hablar! Este directivo, que no es querido por prácticamente ningún aficionado del Cruz Azul, estuvo nuevamente en televisión para hablar de algunos puntos sobre la máquina. Para este directivo, el Cruz Azul ya no es un equipo grande, pues al ser preguntado si lo había dejado de ser, respondió verdadero en una dinámica de verdadero falso. Garcés explicó una vez más que la máquina no va a buscar el título a billetazos y cambiará la manera de contratar jugadores, pues ya no gastarán millones en contratos. Con respecto a la grandeza del club, Julio César Domínguez dijo esto. Cracks, sabemos que a ustedes les encanta el FIFA y por eso les traemos contenido exclusivo que les va a encantar. Cacho, nuestro presentador del canal de FIFA, estuvo platicando y echando la reta con el matador Luis Hernández, el histórico goleador de la selección mexicana. Si quieres saber lo que nos contó este icon de EA Sports y ver cómo se enfrentó a Kaká en FIFA 20, dale click al enlace que te dejamos en la descripción y di que vas de nuestra parte. En el segundo partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección mexicana se enfrentó a Panamá, primer partido que dirige el Tata Martino en el Azteca. El tri comenzó dominando el juego. Al 22, Chucky Lozano marcó este gol que fue anulado por posición adelantada. Unos minutos después, al 28, Alvarado definió así y con este buen gol de zurda abrió el marcador. Fue el 41 cuando la selección de Panamá empató el partido. Centro de Torres que Salcedo intenta cortar, pero terminó mandando a la portería. En el segundo tiempo, Panamá estuvo cerca de marcar el segundo, pero Gudiño lo impidió. A Yarsa fue amonestado luego de esta dura entrada al Chucky. Lozano no pudo continuar y salió de cambio por JJ Macías al 63. Fue al 75 que vino el segundo gol del tri. Pase de Alvarado que JJ Macías aprovechó muy bien y con este potente disparo le dio la ventaja al equipo mexicano. En el tiempo agregado, Pizarro definió así el tercero del tri para cerrar el partido. ¿Qué les pareció el juego? ¿A quién vieron mejor? Dejen su opinión en los comentarios. El tri se enfrentará de nuevo a la selección de Panamá el próximo 15 de noviembre. El nombre de Ricardo Pelaez sigue tomando fuerza para ser el nuevo director deportivo de las Chivas. Pelaez fue visto llegando a Guadalajara o al menos esto es lo que dio a entender esta fotografía que circuló por las redes sociales. Y los últimos reportes que aseguran que las negociaciones avanzan de manera positiva, pues su visita a Guadalajara sería para reunirse con a Mauri Vergara. Por lo pronto, si es Pelaez o si es otro, a Luis Fernando Tena no le interesa mucho. Tanto honesto y comunicado son dos personas muy capaces y han demostrado su valía en muchos equipos. Posteriormente, esa decisión no me toca a mí. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Porque ya de los dos sería una buena decisión y podrán tener más candidatos, ¿no? En las últimas horas el tema del Veracruz y los adeudos se puso aún más caliente. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, estuvo con los jugadores del Tibu para conocer la situación y por qué no han cobrado ni reclamado los adeudos. El presidente explicó que no cobran porque los acuerdos a los que llegaron fueron de palabra. Es decir, les dijeron, por ejemplo, a Salcido, te voy a pagar 10 pesos, pero no firmaron documentos y todo fue de palabra. Y como no tienen cómo comprobar lo que les deben, por eso no lo han reclamado. Bonilla dijo que si el Veracruz no se presenta a jugar en su próximo partido, descenderá en automático y podrían ser desafiliados. También se dijo que si Fidel Curi no paga es porque no tiene dinero. Y por lo pronto ya investigarán las irregularidades, por lo que la desafiliación es posible, cracks. El futuro de los tiburones rojos no pinta nada bien, pues en caso de descender deportivamente al final de la temporada, tendrían que pagar 20 millones de dólares, cosa que el mismo presidente ve difícil que pueda pagarse. Cracks, ¿qué debe pasar con el Veracruz? Cracks, ya vimos todo lo que hizo Carlos Vela en esta temporada en la MLS. Y a muchos les queda la duda si podría hacerlo también en Europa, pues con sus goles se ha colocado como uno de los mejores delanteros del mundo en este año. Vela respondió a esta duda asegurando que podría sin problema jugar en Europa. Claro que considero que puedo jugar en Europa y ser un jugador importante, pero en el momento que pasó todo, yo necesitaba y creía que era lo mejor para mi vida y mi carrera. Dijo el bombardero también explicando un poco por qué eligió ir a Estados Unidos. Vela también explicó que en Los Ángeles le regresaron las ganas de jugar fútbol. Estoy muy contento de poder ser parte de este equipo porque me volvió esa felicidad que estaba buscando. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!